El presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario de China Xi Jinping acordaron en su primera reunión bilateral en San Francisco, Estados Unidos, seguir en la lucha contra la producción y el tráfico de fentanilo y otras drogas. Coincidieron en profundizar la aplicación de las leyes contra las drogas. La Secretaría de Salud informó que llegaron al aeropuerto internacional Felipe Ángeles 600.000 dosis de vacunas Spuntik 5 contra el COVID-19 adquiridas a la empresa Human Vaccine. Se esperan otras 600.000 dosis este día. Por su parte, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías no tiene datos sobre la producción de las 4 millones de dosis ni de la eficacia de la vacuna patria, misma que el mandatario López Obrador afirmó tenerlas listas antes de finalizar el 2023. De acuerdo a la Secretaría de Salud, el número de casos de dengue en Acapulco, Guerrero, va en aumento. Hasta el momento se reportan más de 500 casos y 7 defunciones en el puerto Tierra Caliente, Zona Norte, Centro y Costa Chica. Autoridades continúan trabajando en la recolección de escombros y basura acumulada para evitar encharcamientos y criaderos de mosquito.